La que se avecina, vecina o la que se avecina Se acabó la discoteca, ahora pago la hipoteca Tengo preso nueva construcción, lo he pagado sobre plano Está malo, bienvenido a la urbanización O la que se avecina Usted invierta casas de 100 metros con cerrada Todo puede pasar, déjeme de casar Welcome to Montepinar Atrapado la comunidad, ahora solo sueño en escapar En el vecindario hay un solo día normal Atrapado la comunidad, un millón de libros por pagar Pase y disfrute de tu piso en Montepinar La que se avecina, vecina o la que se avecina